La masacre del 30 de mayo en el Día de la Madre dejó 19 muertos en distintos departamentos del país. Cada una de estas pérdidas debe ser investigada y esclarecida para que los responsables de los crímenes sean sometidos ante la justicia. Wilfredo Miranda y Néstor Arce nos cuentan el drama de las familias de Armando Reyes Rojas, Daniel Reyes Rivera y Michael González Hernández. Francisco Javier Reyes Zapata, de 34 años de edad, fue impactado de un balazo cerca de la UNI. Él participaba junto a su madre en la Marcha Pacífica de las Madres de Abril. Su padre es oficial activo de la Policía Nacional. Yo pensé que me lo iba a encontrar en la Marcha, pero no. Yo fui a la Marcha, pero me quedé en la rotonda de Rubén Darío. Yo escuchaba que toda la gente venía corriendo porque dicen que estaban disparando indiscriminadamente. En una marcha pacífica, donde iban niños, jóvenes, ancianos, silla de ruedas. Nunca jamás pensé que uno de los muertos era mi hijo. Cuando nosotros íbamos a verlo, a agarrarlo para auxiliarlo, pegaron a uno, pegaron a otro, pegaron. Entonces lo primero que nosotros miramos a él. Pero para mí que le habían dado en la cabeza en la parte de atrás, pero no. Fue el ojo y le reventó la bala atrás que le desbarató todo lo que fue su... todo el cráneo, pues la masa encefálica y todo quedó ahí. Lo levantamos y lo montamos en una moto y queríamos sacarlo para llevarlo afuera, pero él ya no va con vida. Según sus familiares, fue un impacto letal disparado por un fusil AK-47. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Yo me regrese a la casa. Cuando estoy en la rotonda de Cristo Rey, comienzo a llamarlo, voy a llamarlo, voy a llamarlo, y no me levantaba. Llamo al convencional a la casa. El tercero de mis hijos varones me contesta con voz a quebrantada, que lo habían llamado del bautista, que lo habían matado. Cuando yo escucho esa noticia, salgo loca, desesperadamente, al hospital, a ver si era mi hijo. Y él era. Pues cuando yo llegué al hospital bautista, ya lo tenían jurado. El ojo, la bala le entró en el ojo y le desbarata su masa encefálica. En relación a los detenidos, le voy a pasar la palabra. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el de Amnistía Internacional confirman la existencia de francotiradores y ejecuciones extrajudiciales. ¿Era mío? ¿No era mío? El policía Armando Antonio Reyes estaba de turno cuando se enteró de la muerte de su hijo. Estaban a uno, eso fue el 30 de mayo, yo estaba de turno ya. Yo miré un video donde miré a un muchacho, pues eso me dijo, me dijo malazo, pues, que ellos que estaban. Yo no pensaba que la madre dio un mes. Yo quedé inquieto, pues ya. Me parecía a mi hijo, pero no, como a las ocho, dijo mi hermano, que está allá, revisarme, pues, la traiga noticia allá. Que me dijo, me llamaron, pues, Reyes te llaman, me dice, ¿Quién es tu hermano? Me dice, me mataron a Abier, a Jalicón, hombre. Ahí en la... Bueno, eso me dice, voy a ver a explicar a la bautista, estaba mi esposa, mi hijo, y en día le dieron que estaba muerto. Ya cuando llegué yo ahí, estaba en la 14, número 14, estación, en Caloncillo, y aquí estuvo, y aquí ya él con... Lo que nos dijo a nosotros es que el día que a mi hermano lo mataron, a él lo llamaron, lo llamó su jefe, y le preguntó que si mi hermano andaba en las protestas, y si él era un joven universitario. Y mi padre no podía decir muchas cosas, porque, o sea, no lo podía poner arriba nosotros, o sea, no podía estar entre el espíritu y la pared. Lo que le digo a la policía, a su jefe, era que él andaba... En ese momento él pasó, o sea, él pasó y que desgraciadamente lo confundieron con uno de los manifestantes, y la policía lo mató. Él sabe que es un francotirador, porque él conoce de algo, ¿verdad? Y todo el mundo sabe que esto fue planeado por el gobierno, al hacer esa recontra marcha en Gilogochávez. ¿Quién lo mató? En la masacre del Día de las Madres, también fue asesinado el hijo de un trabajador del Poder Judicial. Daniel Reyes Rivera, estudiaba veterinaria en la UCC y apoyaba la marcha de las Madres de Abril. Desde el 30 de mayo, no regresó a su casa. El viernes, apareció su cadáver en el Instituto de Medicina Legal. Otro de los disparos letales lo recibió Michael González Hernández, de 34 años de edad. Los muchachos de la UNIC comenzaron a gritar, diciendo, hay francotirador arriba del techo del estadio. Y en esa bulla, en eso, ahí fue donde él recibió el impacto de balas. Bueno, los médicos, el doctor que examinaron a Michael, en William Pela, dijeron pues que era un proyectil de alto calibre. Posiblemente AK-47 o rifles especiales, porque la trayectoria, desde el estadio del techo, de arriba, hasta donde él estaba, imposiblemente, era un arma pequeña, de corto alcance. Un francotirador, porque le tiró a él. Me lo mataron a mi hijo. Los asesinos me mataron a mi hijo. Michael su vida conmigo. No había asesinos, que me lo mataran a Michael. Él no andaba nada en sus manos, Dios mío. No andaba nada en sus manos, Michael. Él solo andaba acompañándonos. ¿Ya andaba en la marcha también? Ya andaba también. Ya andaba ahí también. ¿A quién culpa el asesinato? A Daniel y a la Chayo. Ellos fueron. Ellos son los culpables de esto. Si no fueran ellos, Michael estuviera aquí conmigo. Los familiares de Francisco Javier Reyes Zapata señalan las responsabilidades de la pareja presidencial en la masacre. Lo que yo pido es que se vaya. Y se vaya. Y así ya robó, que se vaya con lo que ha robado. Pero que se esté en paz, que dan elecciones, y que la policía sea juzgada. Porque aquí son los comisionados. Todo el mundo sabe que los comisionados acatan las órdenes de Daniel Ortega y la Rosario Murillo. Alguien que sabe detirar y que tiene experiencia a matar. Porque ya son sicarios. Son genocidia. Y el irresponsable de Daniel Ortega, sabiendo que ha habido una marcha de las madres, ¿cómo puede haber mandado a militares a matar donde hay una gran marcha grandísima, pacíficamente? ¿Usted responsabiliza a Daniel Ortega? Yo responsabilizo a Daniel Ortega y a la Rosario Murillo. Porque son asesinos, lo todo. Ellos con sus logans, cristianas, socialistas y solidarias, y ellos no tienen amor a su pueblo. Francisco Javier Reyes Zapata fue enterrado la tarde de este viernes en el cementerio Milagro de Dios. Ese es el clamor de justicia de los familiares de las víctimas de la masacre del Día de las Madres.